Apicultura entre Volcanes Mi nombre es Joaquín Antes de comenzar este vídeo quería dar las gracias a todas aquellas personas que se han suscrito al canal que ya son muchísimas, pasamos los mil y animar a todas aquellas personas que no lo hayan hecho aún a que lo hagan Aprovechar en este vídeo que voy a alimentar unos núcleos y unas colmenas con jarabe para explicar a todos aquellos que se están iniciando en la apicultura cómo debemos hacer ese jarabe y en qué momento lo debemos aplicar En mi caso, bueno, antes que nada no vale alimentar de cualquier manera las colmenas o los núcleos Tenemos que saber por qué alimentamos y qué queremos conseguir en ese momento Para eso tenemos que observar si ellas están introduciendo polen si lo que introducen no es polen sino que es néctar, etc. Yo en mi caso, en este momento, aunque es invierno en la isla donde me encuentro, Lanzarote o en Canarias Canarias en realidad tiene muchos microclimas Voy a hablar más bien de Lanzarote En Lanzarote ahora mismo, aunque sea invierno, las abejas sienten como una especie de primavera ¿Por qué? Porque aquí nunca hace un frío muy extremo Siempre andamos rondando los 20 grados Ahora en diciembre caen algunas gotitas de agua y comienzan a salir las primeras flores Entonces ellas lo interpretan como una primavera No es tan fuerte como a lo mejor marzo, pero es como una pequeña primavera En este momento se encuentran introduciendo mucho polen Y lo que voy a hacer es incentivar con un poquito de jarabe 1-1 Para todos aquellos que no sepáis qué significa esto 1-1 significa que lleva una parte de azúcar y una parte de agua Hay otro tipo de jarabe que se utiliza en apicultura que sería 2-1 Que serían dos partes de azúcar y una de agua ¿Para qué se utiliza uno y otro? El primero, que es el que yo voy a utilizar Lo que hace es que incentiva la puesta de la reina Emula esa entrada de néctar de la primavera Y si tenemos una entrada de polen por otro lado La reina lo va a interpretar como que estamos en plena entrada de primavera Y va a incentivar su puesta, va a empezar a poner huevo Y va a empezar a ver más población El segundo jarabe, el 2-1, dos partes de azúcar y una de agua Lo que va a hacer es mantenerla Tiene una proporción mayor de azúcar Y les va a ayudar a mantenerse Por ejemplo, si estamos en otra zona donde el invierno realmente es un invierno Entonces tendríamos... Bueno, teóricamente en invierno no deberíamos utilizar un jarabe Porque esto va a introducir mucha humedad en la colmena Pero si lo podremos a lo mejor utilizar unos meses antes de llegar el invierno Por ejemplo, en otoño para que ellas empiecen a guardar un poquito ese jarabe Y lo aprovechen en invierno Cuando ya le hayan quitado ese exceso de humedad En invierno, por ejemplo aquí en Canarias Si que se puede seguir utilizando el jarabe ¿Por qué? Porque no tenemos unas condiciones de frío extremas Siempre rondamos los 20 y pico grados Quitando en las zonas altas de cumbre De los que sí que puede haber unas pequeñas heladas El frío ya puede ser un poquito más serio Bueno, que voy a hacer hoy Voy a preparar ese jarabe 1-1 Y lo voy a mezclar con el promotor L El promotor L es un líquido Es un líquido que le va a añadir un poco de vitaminas y aminoácidos Aquí lo pone Esto es lo que tiene vitaminas, provitaminas y aminoácidos esenciales para la vida de las abejas Se lo voy a echar porque no me cuesta nada, lo tengo ahí, se lo echo y aparte de incentivarlas pues les ayudo un poco con esas vitaminas y aminoácidos No sería necesario añadirle nada más, con añadir una parte de azúcar y una parte de agua sería suficiente Yo lo que suelo hacer para que les guste más a las abejas, para que les atraiga un poquito más Es que por litro de agua o por litro de jarabe ya disuelto Lo que le añadiría es una cucharita de jarabe, perdón, de vinagre de manzana Y ese puntito ácido también les encanta No haría falta ni agir nada más, aunque yo en este caso lo voy a hacer para ayudar un poco Lo que debemos tener en cuenta a la hora de hacer ese jarabe que mucha gente lo pasa por alto es que el azúcar no debemos hervirlo sobrepasando los 60 grados ¿Por qué? Porque al sobrepasar esta temperatura se forma el famoso HMF que habréis escuchado en algún vídeo o lo habréis leído Que es el ácido hidroximetil furfural Este ácido se forma con la temperatura, cuando sobrepasamos esa temperatura con el azúcar Por tanto sería conveniente cuando hacemos la disolución del agua y el azúcar de no sobrepasar esa temperatura Yo para eso utilizo un termómetro, un termómetro de cocina Pero si no tenemos termómetro lo que podemos hacer es meter el dedo y siempre bajar el fuego cuando ese líquido Cuando el agua y el azúcar empiece a quemar Nunca sobrepasar una temperatura muy alta Si hay que repetirlo o esperar un poco más removiendo pues se espera Pero siempre es muy importante no sobrepasar esa temperatura Cuanto menos calor utilicemos mejor En otras ocasiones también lo he hecho en crudo sin tener que calentar He hecho un litro de agua, un litro de azúcar y voy removiendo y a lo mejor tengo que esperar casi un día Pero espero y el líquido se hace igual Además notaréis que el color va a ser totalmente distinto Si calentamos va a ser un color más oscuro, más color miel Mientras que si lo hacemos en crudo va a ser como una especie de almíbar Como el que vemos en una lata de alguna fruta en almíbar Por ejemplo el melocotón Va a ser un líquido claro, amarillento Y nada, esas son las pautas que debemos seguir Simplemente no calentar demasiado y nada más A la hora de aplicarlo lo que voy a hacer, en este caso, para que ellas no cojan frío Porque tengo, como habéis visto en vídeos publicados en el canal, unos alimentadores externos No los voy a utilizar ahora porque puede ser que tengan problemas de frío Y lo que voy a hacer es meter ese jarabe en raciones de medio litro En bolsas de estas de la compra Que utilizamos por ejemplo para el pan En bolsas de esas finas que se cogen en las panaderías para meter el pan O la verdura Ahora mismo por aquí no tengo ninguna creo Ahora mismo aquí no tengo, pero luego lo... Pero luego lo voy a mostrar cuando las metas en la colmena Mucha gente se pregunta, ¿y hay que hacerle agujeritos a las bolsas? No, si son bolsas de estas finas, ellas van a ir rolléndolas Y de esta manera no va a botear y no va a ensuciar Si le abrimos agujeritos, esa bolsa va a soltar más líquido de lo que ellas pueden recoger Y nos va a poner un poco sucia la colmena Por tanto, si la colocamos, mejor no hacerle ningún tipo de agujero En caso de ser un núcleo muy débil, sí que podríamos hacer un pequeñísimo agujero con un anfilet Para que ellas lo huelan y empiecen ya a livar desde ahí Porque a lo mejor si el núcleo o la colmena está muy débil No van a tener capacidad para empezar a roerlo Ni siquiera se van a interesar por él si no lo huelen Este es uno de los motivos por los que le voy a añadir el promotor Se lo voy a añadir porque el promotor les encanta, les atrae el olor Entonces tengo núcleos que están débiles Y voy a añadirles esto para incentivarles a que lo tomen Si no, muchas veces ni siquiera se molestan en comer el haram Este sería el termómetro de cocina que yo suelo utilizar En caso de que no lo tengamos, pues simplemente metemos el dedo Y cuando empiece a quemar, bajamos la temperatura Como os comentaba antes, tenemos que saber muy bien Por qué vamos a alimentar y cuándo lo vamos a hacer No podemos alimentar sin tener claro que es lo que queremos conseguir Porque lo único que vamos a hacer es perjudicar a la colmena Ya os comentaba antes que en mi caso Esto es como el comienzo de una pequeña primavera Y ahora mismo tienen polen Por tanto yo lo que voy a hacer es simplemente incentivarla Emulando ese néctar del comienzo de la primavera Y las voy a ayudar un poco con vitaminas, nada más Si lo que queremos es, imaginemos que estamos en la entrada del otoño En un sitio que va a hacer mucho frío Entonces alimentaríamos con jarabe 2-1 Dos partes de azúcar, uno de agua Y siempre esto lo haríamos antes de que empiecen los fríos Para no tener que abrir la colmena Y para no meter un exceso de humedad Y siempre después de haber recolectado la miel Para que este jarabe no se mezcle con nuestra miel Aquí tengo metido el termómetro, un termómetro manual De momento el termómetro me dice que puedo seguir removiendo sin bajar el fuego Aquel que tenga un termómetro de cocina Puede utilizar el termómetro de cocina Y siempre sin sobrepasar 60 grados Pero si puede ser menos, mejor Cuanto menos temperatura metamos, mejor Cuando sabremos que esto está listo para utilizar Cuando sea totalmente transparente Cuando veamos el fondo de la olla o del recipiente Y no esté lleno de azúcar El termómetro manual ya me está diciendo que esto está caliente Y por tanto apago el fuego Y ahora simplemente es esperar a que todo el azúcar se disuelva Removemos y vemos que no hay nada en el fondo Y cuando veamos que el líquido se ha puesto transparente Ya estaría listo para usar Lógicamente cuando se enfríe Entonces será el momento en el que voy a añadir Por ejemplo las vitaminas o las proteínas si queremos también A este jarabe se le podría echar un poquito de sustituto de polen O un poco de lo que queramos, vitaminas o lo que sea Incluso alguna medicina que necesitemos suministrar para alguna enfermedad, lo que sea En mi caso solo voy a añadir el promotor para darles esas vitaminas y aminoácidos que puedan necesitar en esta época Está totalmente transparente No se ve que tenga granos de azúcar ni nada flotando Está todo totalmente disuelto Ahora que es lo que voy a hacer Lo voy a introducir en una botella Un poco más de tiempo para que se enfríe y añadiré las vitaminas Como os he dicho antes no hace falta añadir vitaminas ni hace falta añadir nada más Si queremos hacerlo un poco más atractivo para las abejas Por litro de jarabe podemos añadir una cucharada sopera de vinagre de manzana Y eso les encantará, eso le da un toque ácido que a ellas les encanta Tengo preparadas las vitaminas, en este caso el promotor L Y normalmente lleva 5 mililitros por litro de jarabe En este caso yo tengo preparado unos 6 litros de jarabe Por tanto voy a echar 30 mililitros de promotor No lees tampoco mucho, también os puedo decir otro truquito Y es que más o menos 2 kilos de azúcar equivalen a 1 litro Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Si echamos 1 litro de agua o como en este caso 2 litros de agua y 2 kilos de azúcar Vamos a tener una cantidad aproximada de 3 litros de jarabe ¿Por qué? Porque serán 2 litros de agua y 2 kilos de azúcar aumentan en 1 litro de jarabe Aumentaría la solución en 1 litro más Por tanto, cada 2 paquetes, cada 2 kilos de azúcar que añadimos en un jarabe Eso va a equivaler a 1 litro más La parte que menos me gusta, que es la de echar el jarabe en la botella Que normalmente cojo y lo tiro todo por fuera Vamos a ver qué pasa 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 Sincronización Andrea Oroz y ahora añado el promotor. Sobremuevo un poco y este sería el aspecto que quedaría. Y nada más, ahora mostraré como lo voy a poner en los núcleos y en las colmenas. He podido ver que el hacer este jarabe no tiene ninguna ciencia y no es nada complicado. Simplemente hay que tener un poco de precaución en no calentarlo demasiado y nada más. Recordar eso, que el jarabe 1-1 se utiliza para incentivar a la puesta de la reina y el jarabe 2-1 más bien para mantener, para que se alimenten de eso y tengan algo de sustento para pasar el invierno. Bueno, ahora os voy a mostrar cómo se pone este jarabe de una forma muy fácil y limpia en nuestras colmenas. Voy a utilizar, como os comenté, una bolsa de esas de las que cogemos en el supermercado o en las tienditas para meter las verduras o el pan. Llenaremos con una cantidad que creamos conveniente de jarabe y la introduciremos encima de los cuadros de la colmena o de los núcleos. Pues vamos a ello. Os voy a dar un consejo. Si utilizáis cualquier estimulante o cualquier cosa que les atraiga demasiado, por ejemplo, el promotor L, si se lo añadís al jarabe, esto es, vamos, atrae a las abejas a kilómetros. Entonces, a kilómetros no, pero es una forma de hablar. Entonces, ¿qué deberemos hacer? ¿Cuál es el consejo? Empezar a alimentar primero a las colmenas que estén más fuertes para que luego no hagan pillaje en las que estén más débiles. Y otra cosa conveniente sería, en caso de que tengamos muchos problemas de pillaje, hacerlo a última hora para que pongamos la comida y que ellas no se queden enredando mucho tiempo fuera de la colmena, sino que se les haga de noche y rápidamente se metan en la colmena a comer y estén tranquilos. Si no lo hacemos así, van a estar molestando a las colmenas más débiles. Veis que ponemos una cantidad, más o menos, suele ser medio litro, un poquito más, depende de si la colmena está fuerte o más débil. Anudamos la bolsa y la voy a introducir en el núcleo. Ahora os enseño cómo queda, ¿vale? De esta manera, muchos pensaréis, hay que abrirle agujeros para que ellas puedan comerla, ¿no? Ellas van a empezar a arroer esa bolsa, como podemos ver aquí. Empezarán a arroerla, abrirán un pequeño agujero y a partir de ahí empezarán a alivar. El agujero que ellas van a abrir no va a ser muy grande y no va a haber goteras ni va a haber ningún problema de suciedad. Bueno, ya he terminado de ponerle las bolsitas a todos los núcleos y esto es todo, este es el vídeo de hoy. Yo sé que es una tontería o puede parecer una tontería el preparar un jarabe, pero como todo es una tontería hasta que se sabe. Si no sabes cómo hacerlo o tienes dudas, pues todo se hace un mundo. Así que espero que os sirva este vídeo y que, bueno, si os ha gustado os vuelvo a recordar un like y si no estáis suscritos os animo a que lo hagáis. Poco a poco iré poniendo más cositas. Un saludo, hasta luego.